La primera parte de nuestro programa de hoy escuchamos un testimonio durísimo pero valiente de Antonella Cardoso, una sobreviviente de abuso sexual y para completar de algún modo esa mirada, porque queremos que vos que estás del otro lado escuchando puedas realmente no solo hablar sino reflexionar sobre este tema tan grave Estamos ya en contacto con la licenciada Graciela Mordel González que es psicóloga obviamente, es directora del Departamento de Prevención de Violencia de Género y el Abuso Sexual Infantil en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y es coordinadora del equipo de niños, niñas y adolescentes de la Fundación Moro de Justo y varias veces nos ha acompañado en nuestro programa, nos ayuda a reflexionar sobre estos temas y queremos preguntarle, saludarla, agradecerle que esté ahí de nuestro lado aquí saludamos Oscar Merlo, Paul Escuazio, Oscar Castellucci y ¿cómo abordar este tema tan complejo del abuso sexual? que es un tema del cual no se habla, que se oculta y sobre el cual además me parece que también muchos sectores de los profesionales que están vinculados a este tema necesitarían ayornar la mirada para darle el valor que tiene ¿es así o es una mirada equivocada mía? no, estás correcto bueno, aprovecho para saludar, gracias por la invitación siempre un gusto estar con ustedes, que se ocupan de esto mirá, nosotros tenemos acá una de las principales cuestiones es que la gente no cree que esto suceda ahora bien, hoy para, aprovechando que yo salí a la radio hubo un suceso, que lo habrán visto ustedes supongo que es un cantante que se llama Hernán Coronel que sale en un video casero, digamos donde tiene sentada en su falda su nieta que es pequeña y le está metiendo la mano abajo la remera no sé si lo vieron o si hablaron de eso no, no, no lo vemos bueno, es así hay un video de esta persona, un video como casero están desayunando y lo toman a él con la mano abajo de la remera de la nena bien ¿de dónde es el cantante? ¿de dónde es el cantante? creo que el grupo es Mala Fama ¿es tan argentino? sí, sí sí, sí bien, bien, bien bueno, salió y estuvo viralizándose en las redes ya te digo, justo para poder ejemplificar nos tocó hoy justo para poder ejemplificar entonces el punto es que este video se publica y a nadie le hace ruido a ninguno de los que lo publica y entonces salen, por supuesto salen grupos de madres a decir que esto es una barbaridad que cómo está tan naturalizado el hecho de que una persona le esté tocando una arena abajo de su remera y él sale a contestar como que eso es cariño ¿no? y no interviene nadie que esta es una de las cuestiones también que nos preocupan que es que estamos en un punto donde ya hace mucho tiempo que trato ese tema, ¿no? bueno, y estamos en un punto donde todos creíamos que el hecho de haberse podido nombrar finalmente la defensora del niño de haberse podido nombrar, tener finalmente un ministerio de la mujer nos iba a facilitar las cosas y no ha sido así no ha sido así entonces se naturaliza que una persona le ponga la mano abajo de la remera de la nena se naturaliza y el tipo sale a defenderse diciendo que eso es cariño y no sale nadie, ni los defensores de medios ni la defensora del niño, ni ninguno a decir nada por ahora, por ahí fue reciente y nadie pudo decir nada todavía pero en principio nadie sale a decir nada o sea que incluso las instituciones los lugares que hablan de defensa de los derechos de los niños y de las mujeres no toman cartas en este tipo de asuntos entonces está totalmente naturalizado yo no sé si se acuerdan que hace unos años hubo un spot del expresidente Macri donde él le dice a una nena ya te vas a flotar y la agarra y la estira y la intenta y la nena se corta para otro bueno vos fíjate que el punto es ponele que él no se da cuenta ponele que el equipo que hace el spot no se da cuenta no es que no se dan cuenta es que está naturalizado que una persona pueda hacerle eso a un chico entonces es muy difícil hablar del tema porque no te creen no es solamente luchar contra el desconocimiento en general sino lo que es aún peor es la justicia los tribunales no te creen no le creen a las madres que relatan esto mucha gente va y bueno, denuncia se entera de una situación aberrante la denuncia y piensa que ya está bueno, ya lo denuncié, ya está ya la justicia va a actuar bueno, la justicia actúa efectivamente pero en contra de la madre que denunció esto es uno de los principales problemas que tenemos y por otro lado no solamente les basta eso sino que también ahora están actuando contra los profesionales que atendemos estos temas como una manera de desalentar y que estos chicos queden sin ningún amparo posible o sea se dice una situación que la gente no la ve está naturalizada hay que luchar para que se den cuenta que eso está mal que no está bien darle pílito a los chicos que no está bien meterles la mano bajo la remera ni forzarlos a que estén un poco que hagan algo que no quieren bueno, una vez que se pasa algo así desgraciadamente a muchas familias les ha pasado bueno, sale alguien a denunciar sale generalmente la madre a decir esto está mal, esto es una aberración denuncian la justicia y no pasa nada y ahora como te decía van contra los profesionales sobre todo las psicólogas casi todas somos mujeres las que atendemos esto casi todas van contra las psicólogas y ahora también contra las abogadas hay páginas en internet Graciela Graciela cuando decís van ¿quiénes van? los pedófilos los pedófilos ¿esto lo que se llama el backlash? eso es lo que se llama el backlash sí señor eso es lo que se llama el backlash cada vez que vos avanzas en algún punto te surge una cada vez que una corriente va hacia un lado te surge una contracorriente es como pasa con esto que ahora en la política tenés todas estas reacciones de extrema derecha fascistas contra cosas que se van logrando contra avances legales que se van logrando y que ponen en peligro de la democracia bueno vos tenés avanzás un poco avanzás un poco y te vas quedando nuevamente atrás sí escucho te quiero que hay una pregunta ¿qué hace el colegio de psicólogos? ¿cómo te va? buen día ¿qué hace el colegio de psicólogos? ¿qué herramientas tiene el colegio de psicólogos para rebatir el tema de la persecución que hay hacia ustedes? porque yo lo veo en la justicia y es terrible la atención a querer quitarles la matrícula es muy tremenda el tema hay colegas que las han esclachado hay colegas que las han esclachado y se han puesto patatalles en la puerta de los consultorios tienen una página que se llama psicólogos que deshonran la profesión y nombran a la gente bueno en Capital no hay colegios psicólogos en Capital hay una asociación y en el resto del país hay colegios de psicólogos todos ellos incluso Capital están unidos en la FEPRA que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina bueno ha sacado varios comunicados de la FEPRA ha dicho que esto no se puede hacer que los psicólogos que aparte trabajan con esta gente o sea a favor de los pedófilos eso es una falta ética grave etcétera pero mayormente ellos siguen adelante porque no hay sanciones no hay sanciones se denunciaron las páginas en Facebook y tampoco dicen como que bueno como que no son unas páginas no dicen bueno como que por el estatuto de Facebook no se pueden denunciar estas páginas porque no son tan graves para ellos entonces tenés el problema en sí mismo el descreimiento de toda la sociedad sobre el problema el ataque a los que quieren ocuparse del problema o sea que nosotros venimos mal digamos venimos mal y es el ataque a los profesionales que se ocupan del problema así que tenemos este varios frentes abiertos está complicado y básicamente lo que te dicen es que no te creen este por ejemplo Graciela me imagino que digamos vos profesional comprometida tenés un trabajo fuerte dentro de la asociación vos ves que hay verdadera conciencia de todo el sector de psicólogos y digamos y estrategia y estrategia como para realmente tomarlo como una causa importante digamos porque esto ya no es que sea una acusación por una red que te pueden estar bardeando porque siempre están en los equipos de los los trolls y compañía que te saben a pegar por todo lado pero yo cuando una asociación no tiene el poder una asociación o colegio no tiene el poder de lobby fuerte como para llegar a las autoridades que tienen que llegar para que se tomen cartas en el asunto se complica más ¿no? se complica más pero además hay otras cuestiones porque digamos primero que esto no te lo aprendes en la facultad ¿no? no había cuando me recibí ni siquiera había se trataba este tipo de temas bueno ponele que eso está mejorando ¿no? de hecho se requieren los alumnos requieren este tipo de temas bueno eso está mejorando pero no nos olvidemos que hay gente que trabaja en contra hay gente que trabaja a favor de los de los pedóxicos siempre los psicólogos los abogados claro que están de parte de ellos y por más que las asociaciones han dicho esto de que bueno es una falta ética grave es más fácil que condenen a un psicólogo un pedóxico lo denuncia al tribunal de ética es más fácil que condenen al psicólogo o a la psicóloga que que condenen a este a los otros que trabajan en contra de lo que se supone que deben hacer este y esto bueno han pasado montones de cosas vos sabés que todavía se utiliza la cuestión del falso de los zap no quiere decir esto que haya un zap verdadero no se utiliza una síndrome de orientación parental exacto síndrome de orientación parental que no existe digamos no está aprobado todas las elecciones sacaron en contra digamos y a mí me tocó estar en una audiencia con un camarista yo iba al testigo de una de las de las nenas que era víctima éramos varios y el camarista nos amenazó ahora está con un jury con un jury pero el camarista nos amenazó y nos dijo ¿ustedes por qué les creen? porque ustedes saben que yo acá los puedo dejar a todos presos ¿no? porque ustedes están falseando los testimonios y bueno este un juez graciela una cosita cortita para que no quede encriptado lo que estamos conversando ¿por qué no contás en un minuto qué es eso? ese ese mecanismo el inexistente SAP no hay manera de nombrar una cosa que se supone que no existe pero que todos la usan es una teoría que hubo un yankee que decía que los niños en realidad mentían les habían inculcado mentir sobre el abuso sexual que habían sufrido que eso era culpa de mujeres despechadas y mojadas porque se habían separado y que lo que querían hacer era arruinarle la vida al señor en toda la experiencia que tengo yo y que tienen todos los colegas que se dedican a esto ni las denuncias falsas son muy pocas los niños en general no es que no puedan mentir pero no te pueden mentir con algo que no han vivido es muy fácil determinar y hacer un diagnóstico diferencial donde vos te das cuenta si lo que dice lo vivió o se lo dijeron es muy fácil hacer eso hay montones de métodos para dirimir esa cuestión pero el asunto que queda como que no existe el abuso sexual sino que es un invento de mujeres despechadas que quieren perjudicar al ex marido bien entonces con eso lo que hacen es directamente negar que haya cualquier situación de abuso no hay abuso hay simplemente madres alienadoras y encima a todo eso le inventaron un tratamiento que fue bueno pasó algo terrible esta semana resulta que hace un tiempo había una jueza en en Roma de Zamora que se le hizo un jury también que entregaba a los niños al abusador porque decía que era todo mentira entonces como la madre no permitía que lo vean al padre al progenitor como se le dice obligaba a los niños primero a revincularse con el abusador y como eso no funcionaba porque los chicos lloraban no querían entonces yo mandaba la policía cuando no funcionaba la policía pues imagínate la policía a niños de 4 años de mandar la policía a niños de 4 años cuando eso tampoco funcionaba porque los chicos no querían se lo sacaban la tenencia a las madres y se lo daban al abusador bueno eso le parece una cosa como aberrante es como le vas a dar si te estoy denunciando por lo menos dudá por lo menos dudá si me vas a acusar de que mentí por lo menos dudá de hacerlo ¿no? pensá ¿podría ser cierto? ¿estoy mandando a este chico a un infierno? bueno no, no dudan ellos no dudan y lo interesante es que ahora te quiero contar esa jueza que en un jury de enjuiciamiento en lo por esas conductas ahora está patrocinando en esto entonces ¿viste? vos decís ¿para qué luchás? ¿para qué estás haciendo esto? cuando siguen circulando esas personas siguen circulando y diciendo que que el abuso sexual no existe que el vacío no existe que todos los profesionales son mentirosos y ellos son los únicos que tienen posta nosotros dudamos ellos no dudan ellos piensan que siempre es mentira la revinculación la revinculación forzada que es una bueno una estrategia que lamentablemente es muy frecuente ¿es parte digamos de esa contracorriente de esas reacciones es digamos un instrumento de esos sectores? es un instrumento de tortura básicamente es un instrumento de tortura que si se utiliza y se amenaza a las madres diciendo y no digas esto y no denuncies más porque entonces te vea sacarlo y como lamentablemente a varias madres les ha pasado que le han sacado a los chicos que le han dado al abusador la gente deja de denunciar deja de ser cualquier cosa por temor y a nosotros nos amenazan hemos ido a distintos mediados violentos así que está difícil una pregunta porque nos queda pocos minutos del programa pero a ver tenemos organismos que han surgido en los últimos tiempos vos lo mencionabas el Ministerio de la Mujer la Defensoría del Niño hay una ley la 26.671 creo que es la de Protección Integral de los Derechos de los Niños o sea tenemos desde el punto de vista de las escrituras de Estado y de las leyes un avance que está lejísimo por lo que vos contás de la realidad del del espadío de la sociedad del concepto que tiene la sociedad esto puede tener que ver digo porque alguna explicación tiene que tener que haya esta brecha tan casi disparacada hay estadísticas que dicen vos me las ratificarás o me las corregirás yo las mencioné al principio del programa que se estima es muy difícil que haya estadísticas en este tema tan oculto pero que una de cada tres niñas fue abusada ante los 18 años y uno de cada cinco niños fue abusado esta cantidad que estos hechos sean mayoritariamente intrafamiliares o con personas muy cercanas a las familias puede esta particularidad que haga que no se hable que se vaya en contra de esto con tanta fuerza de algo que está monstruoso a vos te parece una cosa increíble de creer es increíble que pasen estas cosas y que se digan estas cosas y yo pienso que tiene que ver con la negación tiene que ver con la negación que hay de este tema no hay manera de que la gente lo escuche y pueda decir mira si yo te digo a vos tu papá tu mamá tu abuelo está hablando a un niño intentes a no creerlo intentes a no creerlo porque uno no puede pensar a uno no se le ocurre y bueno no pueden ni pensar que esto sucede ese es un factor que va a todos pero un juez una jueza no puede de esta manera un juez una jueza tiene que tomar respecto a las otras cuestiones la defensoría del niño la defensora del niño no parece estar funcionando la defensoría porque las madres se han quejado mucho y me han dicho algunas madres que en realidad parece que es un obstáculo más que hay que vencer antes de seguir adelante con la denuncia no sé por qué y el niño de las mujeres no está tomando el tema de las maternidades con la fuerza que le tendría que tomar eso es lo que yo opino no es un juicio de valor es lo que yo opino no hay manera de entrar a las maternidades que aparte hay otras cuestiones porque además de esto del abuso sexual las mujeres que se separan por la que 7 de cada 10 no pagan la cuota alimentaria a los padres de los niños entonces eso tampoco es tomado y es una situación y esas mujeres muchas veces no pueden cobrar la asignación por hijo porque están ligadas a que están cobrando una cuota alimentaria escasa entonces no pueden ni siquiera cobrar la asignación por hijo ese tema también es un tema de violencia hacia la mujer de violencia económica que tampoco se toma desde el ministerio esa es mi visión digamos no nos ha dado mucho resultado Graciela tampoco vemos que haya difusión de esto en los medios porque hemos visto vinculado al tema del abuso digamos de la mujer por parte de lo que después termina en el caso más trágico es el tema de femicidio hemos visto algunas publicidades o algunas difusiones oficiales de este tema no aparece nunca podría ser una ayuda que aparezca este tema rompiendo con el tabú que genera tantos problemas no aparece y cuando aparece aparece mal vos fijate que hoy también salió una noticia no sé si la viste de un tipo que se muere en un telo perdón así que lo digo así de un señor que fallece en el corazón en un telo y la chica que estaba con él o sea la noticia dice que estaba teniendo relaciones con una mujer y murió del corazón y la mujer se intentó escapar ¿viste? ahora bien la mujer ¿sabes quién era? la hija o sea ahí dice estaba estaba manteniendo relaciones no, no estaba manteniendo relaciones estaba abusando de una hija era mayor de edad y todo pero digamos esto se debe de una cosa acostumbrada ¿no? entonces en vez de marcar esta cuestión marca la cosa más así por ahí interesante como noticia que un tipo se murió en un telo y que la chica se quiso casar dicen mantenía relaciones no mantenía relaciones estaba abusando de la hija por más que fuera mayor de edad eso debe ser una conducta que la tiene desde que es chiquita ¿entendés? y tampoco se ve que cambien los medios en cuanto a a cómo presentan este tipo de noticias ¿no? este yo quiero ver quién va a hablar vos por ejemplo estás acá en los medios y no habías llegado a ver esta noticia del cantante que estaba diciendo yo porque no lo publican todos los medios ¿no les entiendes? no importa es como bueno si las mujeres se quejan de eso ya está no es tan así te dicen no es tan así a mí me tocó estar como me quisieron contratar como perito de parte de un señor que era acusado de abusar de su hija y el abogado le dije que no porque yo viste el aburo para el lado de los niños de los señores que son acusados de abuso pero en la charla que tuve con el abogado antes de decirle no mirá esto me lo voy a agarrar me dijo pero bueno usted vio como es la madre usted la conoce en un caso conocido usted vio como es la madre pero por favor todo eso es un invento quieren sacarle plata al tipo wow no terminamos nunca entonces ni siquiera dudan yo entiendo que es el defensor ok está bien pero no hacía falta que mientras me estaba hablando denigrara tanto a la víctima ¿no? o sea no terminan no es solamente no es solamente que no nos ayudan sino que la sociedad intenta negarlo yo creo que pasa por ahí pasa por ahí y que es muy común la situación de abuso y sí o sea que hay un tabú que la gente no tiene relaciones sexuales con sus parientes con sus hijas con sus madres ¿no? los animales sí ¿no? si tu perro o gato tiene cría y los deja el tiempo suficiente cuando crezcan pueden tener sexo entre ellos pero los humanos una de las cosas que nos diferencia es el tabú del incesto ahora bien si hay que tener un tabú del incesto debe ser que el incesto ha sido siempre algo atractivo ¿no? claro no hubiera sido un tabú claro por eso es más común de lo que parece y no nos olvidemos de los nenes porque los varones también son víctimas y a veces se describe menos porque por una cuestión de vergüenza los varones no lo cuentan les cuesta más decirlo y entonces a veces es mucho menos la difusión que hay en los casos de varones aunque hubo muchos conocidos ¿no? en los clubes de fútbol por ejemplo claro esto es mucho más bueno Graciela se nos acabó el tiempo te agradecemos mucho como siempre que nos a reflexionar sobre estos temas que son tan complejos y que los ofrecen a veces hay que mandarte y contarlo porque si no es como increíble parece que estamos en un mundo donde nadie ve nada bueno te agradezco mucho te agradecemos mucho estuvimos conversando con la licenciada García Moroel González ella es una especialista en el tema este que hemos abordado hoy en la violencia de género también en la asociación del psicólogo de Buenos Aires y en la fundación Moro de Justo que nos hagan en la asociación que nos hagan a la asociación de género